Música Somos los descamisados Por la patria liberada Música 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 La marcha federal piquetera que llega este jueves 12 de mayo a Buenos Aires. Los reclamos de trabajo genuino y de salario son elementales para la clase trabajadora de nuestros países y saludamos calurosamente a las miles que están hoy en las calles dando la pelea por la dignidad del pueblo pobre. No queremos más ajustes, trabajo genuino para todos. Nos quieren sacar de la calle pero no de la pobreza. Por eso compañeros, recibamos con un fuerte aplauso a la multitudinaria movilización de la unidad piquetera. Un ingreso mínimo para todos que cubra la canasta familiar, actualizado por el costo de vida, el reparto de las horas de trabajo sin aceptar el salario y un parán de obra pública para generar trabajo genuino. Exigimos salarios dignos para cada compañero para acabar con esta miseria. Exigimos tierra para producir, exigimos tierra para construir nuestras viviendas para nuestras familias. Exigimos educación, exigimos calidad, de salud para nuestros niños y nuestras niñas. Y no nos sorprende la magnitud de esta movilización porque hace tres días que desde todo el país se están desarrollando masivos saltos y movilizaciones para traer acá, a Plaza del Mayo, al centro del poder político, los reclamos de conjuntos de los trabajadores de cada uno de los rincones del país. De compañeros y compañeras trabajadores, trabajadoras de distintas organizaciones que nos encontramos acá presentes y de los distintos sindicatos. Estamos a remarcar que quienes componemos estas organizaciones somos clases trabajadoras, somos trabajadores de distintos sectores, precarizados principalmente, desocupados. Hemos llegado desde San Juan para denunciar y decirle a todos ustedes que el gobierno nos miente con la media minería, cielo abierto, solamente nos deja saqueo, depredación y contaminación y nos ha sumido en una gran tristeza en nuestra provincia que es un desierto. Queremos dejar de ser los mismos invisibilizados de siempre. Le venimos a decir a este gobierno, a este gobierno vendepatria, chupamedia de los yanquis, que mientras siga habiendo desigualdad, esta Patagonia va a seguir siendo rebelde. Pelean por los intereses de nuestras familias, de nuestra clase. Entendemos con claridad que en estos momentos este movimiento es el que expresa realmente lo que quiere hacer la clase trabajadora. El sindicalismo combativo estuvo hoy con esas reivindicaciones, porque el ajuste golpea cada vez a la paz a las familias trabajadoras, principalmente en salud y en educación.